Música Un círculo se cierra sobre sí mismo Y por ello representa la unidad, lo absoluto, la perfección Es el símbolo del cielo en relación a la tierra, de lo espiritual a lo material Por ello se relaciona con la protección Y así tenemos los círculos mágicos, los anillos de poder, las coronas reales Los cinturones que nos hacen invisibles Y un gran etcétera más que pasamos a explicar Los círculos mágicos ceremoniales forman parte de la vida del ser humano desde hace miles de años Encontramos círculos megalíticos por todo el planeta, como Stonehenge A lo largo de 350 kilómetros del curso del río Gambia También encontramos en Senegambia 93 círculos de piedra En la cima de una remota colina en el sur de Turquía Se levanta el impresionante conjunto de círculos megalíticos de piedra Gobekli Tepe Que comenzó a construirse hace aproximadamente 11.600 años Es la construcción megalítica más antigua encontrada hasta el momento Construcciones no tan megalíticas como la iglesia de San Marcos en Salamanca O la iglesia de San Lorenzo del Este en Dinamarca Construida en el año 1160 Los círculos sagrados, mágicos, ceremoniales Tienen especial protagonismo en las creencias religiosas y míticas de muchas culturas Por lo que mencionaré las más conocidas La rueda de la medicina Originaria de los pueblos indígenas de Norteamérica Usada como herramienta en ceremonias, terapias y enseñanzas En el budismo e hinduismo encontramos los mandalas Figuras circulares coloridas Que en esencia representan la composición fractal o repetitiva del universo y de la naturaleza La rueda del Dharma de los budistas En el taoísmo, otro ejemplo de mandala en la cultura oriental es el símbolo yin y yang Donde los extremos confluyen en un círculo que representa la dualidad que existe en todo lo creado Según los principios del taoísmo Los aztecas también usaban mandalas El ejemplo más conocido está en su calendario Que obedece a los principios básicos de estas representaciones Ya que parte de un círculo central A partir del cual Irradian otras figuras de manera repetitiva Las sefirás del árbol de la vida en la cábala judía Son esféricas En cristianismo los círculos simbolizan la trinidad Representadas en tres formas concéntricas Que refiere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Todos unidos por el círculo central La serpiente que se muerde la cola Representaba lo infinito en Grecia y Egipto El laberinto del Minotauro Todos los laberintos que representan pruebas iniciáticas son circulares Como el del Minotauro En astronomía encontramos planetas y satélites redondos Con órbitas circulares También estrellas, sistemas y galaxias El orbital de un átomo también es circular Generalmente el núcleo de una célula es redonda Innumerables danzas en el mundo son celebradas en círculo Como símbolo de hermanamiento Protección de la comunidad Búsqueda de lo trascendente a través de la acción en grupo Y fraternidad universal El I Ching El mandala astrológico donde se realiza la carta astral La Rota o Tarot Con su rueda de la vida Con los 22 arcanos mayores Y actualmente El símbolo de la paz Estas son algunas de las infinitas características Y significados del círculo Con ello comprendemos y concienciamos Que un círculo ceremonial es algo más Que está a disposición del hombre Desde el origen del universo y la vida Tal y como hoy la conocemos Un espacio sagrado debe ser percibido Descubierto O revelado Cuando el hombre penetra en esa sacralidad Ingresa y participa de esa fuerza Y comulga con esa sacralidad El círculo ceremonial El círculo ceremonial se puede construir ritualmente Pero contemplando unas leyes o normas de geometría Ubicación geomagnética Vegetación Subsuelo Y otros elementos que citaré en la segunda parte El círculo ceremonial 2 ¿Cómo se construye?